de lo que vamos a hacer por aquí adentro vamos a ver el mangle está allá abajo hay que tirar las semillas acaba de pasar una nube hay una ventana creo que hay una ventana vamos a ver si el sistema es ahí y ese es el reto que tenemos ahora las semillas con el clima retante pero aquí estamos seguro que sí como te llama mi hermano eddy aquí está julián y la chica cómo te llama la puerta la puerta esos apellidos y el apellido guau que es brutal y ok los de rojo si estos son los los torpedos como le dice muy bien tú nos dices como tú prefieres acomodarlo que te podamos ayudar que sea tan fácil a ti para un poco más un poco más un poco más un poco más ok vamos a ver Música Viento de clave, mediodía, solca y en su forma más perpendicular Y las princesas de la costa se cocinan de vuelta y vuelta Hasta sus ángeles guardianes se le intentamos apegar Moncho es el que me sigue, que me coge Un amigo es el que hace chistes y escucha al viejo baltazán Y siempre anda valioso por la misma vez Y cuando era santo en tu coño vida No se apellente y que empiezan La fruta italiana se baja Policía, caballo negrita, no a la inocente Después se preguntan por qué la armada aquí es tan poco popular Que no hay mar y quieto en la Nosotros en recreación Espiritual y tal cargar Tentó una recondición Pero el mar es un sazón Quien es temor, quien es temor Quien es temor El cargado ¿Cómo se llama conmigo? El cargado No podrías pensar sin cualquier cosa para disimular su pedigree Y hay un niño que por poco le cae un coco en la cabeza El padre le brita cosas que no le dejarían publicar Porque si no le pones este disco sello de parental advisor Como si esta canción fuera peor que un padre en pubertad mental Pero el mar que quieto está y nosotros en recreación Espiritual y tal carnal planteando una revolución Pero el mar en su sazón se ríe de este comedión ¡Qué entretenimiento! ¡Qué entretenimiento! ¡Qué entretenimiento! La Harrison ¿Qué entretenimiento! ¡Qué entretenimiento! ¡Qué entretenimiento! ¡Epa! ¡Epa! ¡Caldo! ¡Dímelo, mamá! ¡La vida sufrida! ¡Chico, cumplimos! ¡Bueno! ¡Nos vamos a discutir! Meterse con estos vientos adentro el mangle y bajito no era una buena idea. No es para todo el mundo. ¡Pero lo logramos! Lo logramos, lo hicimos muy bien. Va a haber un buen documental sobre esto, así que... ¡Vamos a ver noticias! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Mira! ¡Aquí estamos, señores! Y ya nos toca regresar. Vamos para allá, para el área de Short Island, yo creo, hoy. Así que... Bueno, lo hicimos. Un lugar secreto. Un lugar secreto. Un lugar secreto. Bueno, lo vimos. Sí, me veas. Sí, me veas. Te he visto en la derecha. No, ya no en la derecha. Así que...